Sí, señor, nos vamos al centro de la ciudad, ahí está Andy, Andy, buen día, ¿cómo anda este martes? Hola, doctor, ¿cómo le va? Buen día, buen día a todos allí en la mesa, a los cordobeses que están amaneciendo. Mañana fría, les digo, a esta hora, pero despejada, tal vez el sol haga que caliente un poquito más después del mediodía. Bueno, y hay que estar atentos también, doctor, porque podría cortarse después de las 10 de la mañana el servicio de transporte urbano de pasajeros de la empresa Ciudad de Córdoba. A ver, hasta hace minutos estuve dialogando con el delegado Osvaldo Diani, que en este momento está en punta de línea. Los delegados de la empresa se han distribuido en las puntas de línea para informar y para también recibir de parte de los choferes, las bases, respuestas y conocer, en definitiva, qué medidas van a adoptar en función de lo que les ha pedido la municipalidad. Recordemos que la empresa, en realidad, los trabajadores se están reclamando. Primero por la firma de contrato a 10 años y además para que se contemple la posibilidad de pagar en cuotas la deuda que la empresa tiene con el municipio. La cuestión es que no habían recibido respuestas hasta ayer de la municipalidad, respuesta que finalmente llegó del municipio pidiendo por una tregua hasta las 12 del mediodía para poder resolver la cuestión. Pero claro, ellos pedían la respuesta antes de las 9, caso contrario, iban a adoptar una medida de fuerza paralizando todas las líneas y movilización hasta la explanada municipalidad. Finalmente, al conocer los delegados esta respuesta del municipio, decidieron reunirse, concentrarse y preguntarle a los choferes qué van a decidir. Después de las 10 va a haber una respuesta. Los delegados avisaron que finalmente la medida llegaría después de las 10 de la mañana. Así que no habría tregua. Finalmente la medida se adoptaría después de las 10 de la mañana. Por lo tanto, hay que decirle a los vecinos que estén atentos a seguir la información que vamos a brindar en el show de la mañana, porque aquí vamos a estar dando a conocer si finalmente las líneas de Ciudad de Córdoba se paralizarán por completo y se movilizarán los choferes hasta la explanada municipal después de las 10, 10 y media de la mañana, cuando se conozca finalmente la decisión de los delegados y los choferes. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias, Andy. Ese es el tema como está planteado. Vamos a ver la decisión que toman los choferes. Sí, los problemas con Ciudad de Córdoba. Los problemas. Está viviendo hace mucho tiempo. Exactamente. Vamos a ver cuál es la decisión que toman. Andy, seguimos. Lo que vaya pasando, por favor, con el tema del transporte, que es un tema muy sensible y que obviamente puede llegar a paralizar la ciudad y esto hay que estar atentos a lo que va a ocurrir.